Me toca hablar sobre un tema que he titulado Creciendo en nuestra generosidad Si tú eres nuevo, te puedo asegurar Aquí no batimos el tema de generosidad y de finanzas ¿Cuántos dicen amén los de la casa? O sea, si de algo hemos pecado y lo hemos llegado a decir Es que nosotros hemos sido sumamente alérgicos En sacudir a las personas por los tobillos Hablándoles como a veces aparecen en otros círculos eclesiásticos Siempre batiendo el tema de las finanzas Pero si hemos llegado a la conclusión, mis amados De que las finanzas forman una parte integral de la sociedad Del diario que hacer, del sostenimiento, de la evolución De las metas de cualquier organización Incluyendo la iglesia ¿Cuántos dicen amén? No, que la iglesia no está exenta De necesitar recursos para ella operar Y quiero comenzar diciendo lo siguiente La motivación que traigo hoy La conciencia, el espejo que traigo hoy Con respecto a la generosidad No es con la premisa o digamos Con el punto de partida De que la iglesia necesita fondos financieros Para sostenerse y desarrollar sus planes Sino que el punto de partida de este tema Es que nosotros necesitamos ser agradecidos a Dios De lo que Él nos provee diariamente Amén Ese es el punto de partida Entonces tomando eso en cuenta Quiero recalcar lo que muchas veces hemos dicho Y es que nosotros servimos a un Dios Que es sumamente generoso De las virtudes que adornan a nuestro Padre Celestial Sin lugar a dudas Una de las cosas que lo caracteriza Es que Él es generoso Que no es duro Que no es tacaño Que no es apretado Que no es de bolsillos cocidos Sino que el Señor a lo largo De tapa a tapa en la palabra de Dios Y a lo largo de la historia de la humanidad Vemos a un Dios que da A un Dios que se invierte Un Dios que siembra Un Dios que definitivamente es generoso Por naturaleza Cuando uno lee en Efesios capítulo 3 versículo 20 Donde dice Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos O entendemos según el poder que actúa en nosotros Ese es el tipo de Dios que nosotros servimos Uno que es capaz de hacer Mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar ¿Cuántos podemos decir? Ciertamente yo puedo atestiguar Mi Dios ha sido más que bueno Más que generoso Más que suplidor Inclusive cuando vemos en la palabra de Dios De todos esos vocablos y expresiones Que pretenden hablar de las virtudes Las características de Dios Una de ellas es que Él es Jehová Yiré El Señor es mi proveedor Una de las cosas que el Señor hace siempre Para con la humanidad Es proveerle Él es dador Él toda buena dádiva Todo buen regalo Todo buen obsequio Proviene de Dios De modo que cuando hablamos de generosidad Mis amados Estamos hablando de esa capacidad del ser humano De desprenderse Con facilidad y sin dolor Y con un gran sentimiento de privilegio Y satisfacción Desean bienes materiales Sea tiempo Sean talentos Soy capaz Como dice la Biblia El que dé Dé con liberalidad Dice el apóstol Pablo Ser capaz de uno dar De modo desprendido Que no me duela Que no sea por obligación Que no sea por presión Que no sea porque Me apuntalaron Porque me prendieron el foco encima Y bueno ni modo Meto la mano en el bolsillo Si está bien No, no, no Cuando una persona Por naturaleza Porque me sale Porque es parte De quien yo soy Porque yo Logro reflejar Al Padre Celestial A quien yo sirvo Que es así Que es desprendido Inclusive recuérdense Cuando el Señor Hablaba y tocaba Esos temas De la oración Y cuando la gente Se acercaban al Padre Para pedirle El aliento Que él le daba A quienes estaban Escuchando sus palabras Era señores Su Padre Es un Padre bueno Ese es el punto de partida O sea Él dice ¿Quién le pide A un papá Un pedazo de pan Y el papá Le da un peñón Una piedra ¿Se recuerdan Cuando él decía eso? ¿Quién le pide A un padre Algo bueno Algo provechoso Y va a recibir Algo contraproducente? Él dice De igual manera Si eso somos nosotros Los padres terrenales Que por naturaleza A veces somos malos Agarrados Tacaños Y demás No, no, no Aprendamos De nuestro Padre Celestial Seamos como El Padre Celestial Que es bueno Que es generoso Que es dadivoso Que es considerado Que conoce Recalcó Jesús Muchas veces Que conoce Aquello de lo cual Tú tienes necesidad Sin embargo ¿Cuántas veces No enfatizó La importancia De nosotros Dar Y no ser Agarrados? Hagan así conmigo Pongan un puño Delante de usted Una persona De puño Cerrado No puede Ni dar Ni recibir Hermanos El Señor No te llama Y mantenga su puño Ahí delante de usted El Señor No te llama A ser de puño Cerrado Sino ser De mano Abierta Que tú puedas Dar A los demás Que tú puedas Dar al Señor Y a la vez Tú vas a ver Que vas a recibir Porque el que da Recibe hermanos Porque dice el Señor Que Él El Padre Da semilla ¿A quién? Al sembrador Ese es un Un insert Ahí Sumamente revelador Dios Quien da semilla Al sembrador Para recibir semilla Hay que sembrar Hermanos O sea Yo sé que se ha quemado Mucho ¿No? Y saque su semilla Y hay una semilla De 50 dólares Y de 500 dólares Y de 1000 dólares Nosotros no somos De esos hermanos Ahora Lo que sí les puedo decir No cojan ansiedad Cuando no sé Una papeleta De George Washington De la cual Estamos hablando Están conmigo hermanos O sea Porque hablar De George Washington Es fácil Ahora cuando me Hablan De un Horace Grant O de Un Benjamin Franklin O sea Ahí Las aguas Comienzan A revoltearse Hermanos Que seamos Nosotros Dadivosos Generosos Capaces De abrir Nuestras manos Es de suma importancia Dicen por ahí Las malas lenguas Que lo último Que se tiende A convertir En una persona Es el bolsillo ¿Han escuchado Eso alguna vez? Que lo último Que se convierte A veces Es el bolsillo ¿No? Que cuenten Conmigo ¿Qué? Pero wow No me metan La mano En la bolsa No me metan La mano En la cartera Porque de repente O sea Si veo Que me va a afectar Mi economía No quiero nada Que ver Con eso Es importante Hermanos Que nosotros Entendamos Que nuestra Generosidad Parte No de tu Abundancia Sino De una postura De agradecimiento Por lo que ya Tú tienes O sea Que nosotros No damos Cuando yo tenga Mucho Entonces Yo le voy a dar A los demás Es como algunos Dicen Que a veces Uno va a estas tiendas A consumir Y le dicen Usted quiere redondear Esos 75 centavos Para los necesitados De que se yo Donde Y uno piensa A veces no lo dice Pero uno piensa Pero yo soy necesitado O sea Yo quiero esos 75 centavos Para mí Y uno dice No O sea No quiero aportar 75 centavos Porque uno entiende Que uno lo necesita Mucho menos Se lo voy a dar A otro Hermanos Esa es una terrible Mentalidad Pidámosle al Señor Que nos libere De una De una mentalidad Mezquina Porque el que es Mezquino De naturaleza Nunca va a salir De ese pozo Nunca va a salir De ese hoyo Nunca va a dejar De contar Centavos Si siempre está Agarrado Si siempre está Mezquino Si siempre está Mezquino Con lo que tiene Y no es capaz De socializarlo Sembrarlo Compartirlo Con otros O de honrar A Dios Con lo que tiene Nosotros No damos De nuestra Abundancia Mis hermanos Nosotros Damos Desde nuestra Provisión Sea cual sea Mucha O sea Poca O sea Promedio Desde ahí Nosotros Damos Al Señor Piensen Ustedes En la historia De Jesús De aquella Viuda Que fue a ofrendar Un día Al templo Recuerdan La historia Marcos Capítulo 12 Lo pueden Buscar Si quieren Lo voy a leer Marcos 12 A partir del Verso 42 Dice así Dice Pero una Viuda Pobre Señala Jesús Que era Viuda O sea No tenía Esposo Se la estaba Bandriando Ella misma Quien sabe Si tenía Hijos Dependientes O sea Estaba Desprovista De una Ayuda Idónea Y aquí Estaba Esta viuda Y además Era de Escasos Recursos Pobre Señala Llegó Al templo A la iglesia Y echó Dos Moneditas De muy Poco Valor Es como Decir Echó Dos Necos Dos 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 Monedas De cinco Centavos Y dice Jesús Llamó A sus Discípulos Y les Dijo Les aseguro Muchachos Que esa Viuda Pobre Ha echado En el Tesoro Más Que Todos Los Demás Porque Esos Demás Ahí Que andan Que llegaron En su Mercedes Ben Y en su En su carro Y que tienen Cartera Gucci Y Jordan Puesto Y que andan Con el El pelo Como es Esas personas Dice aquí Han echado ¿No? Dieron De lo que Les sobraba Pero Ella Esa viuda Esa viuda Pobre Ella De su Pobreza Hermanos La importancia Porque déjenme Decirles Una de las Razones Por la cual A veces Uno es Mezquino Al dar A otros O a Dios Es Porque uno Siempre Siente That I don't Have enough Que no tengo Lo suficiente Es que Ya mi Presupuesto Está Descuadrado Ya yo estoy En labor De pedir Prestado De hacer Un lío De vender Algo O sea Try to make ends meet O sea De por sí Mi punto de partida No es favorable ¿Quién sabe Si tu punto de partida No es favorable Se deba A que tú No has sabido Sembrar Y honrar A Dios Con lo mucho O lo poco Que tú tengas ¿Quién sabe Si tú estás Ahí En a rut O sea Que tú estás Ahí Patinando En el lodo Sin poderte Salir Enchivado Como decimos Los dominicanos Sin poder Salir a camino Porque Estás ahí Amamantando Lo poquito Que tienes Y lo tienes Cercano al pecho Y no estás Dispuesto A honrar A Dios Señor Tengo poco Pero de lo poco Te doy Porque déjame Decirte Lo poco En tus manos Siempre va a ser poco Lo poco Que tú tengas En tus manos En manos Del Señor Siempre tendrá El potencial De multiplicarse Piensen Ustedes En aquel niño Que tenía Aquella lonchera Con aquellos Panes Y aquellos Peces Y Jesús Había dicho Alimenten La multitud Pero Señor Imagínate ¿Y con qué? Nadie aquí Ha pedido Serano Con ese Usted sabe Que hay Unos supermercados A pedido Sedano Y siempre Cuando yo doy Mi nombre En los lugares Mi relajo Es decir Yo soy Moestro Sedano Sedano Con C De los pobres Yo le digo Porque los ricos Son los sedanos Con S Que tienen Supermercados Y demás O sea ¿Y con qué Alimentamos A esta multitud? Solamente tenemos Aquí un muchachoncito Que tiene una lonchera Y eso Imagínate O sea Eso me lo como yo Tráiganme Lo que tenga Y si tú Traes El Señor De lo poco Que tú Sientes Tener Tú no sabes Cómo el Señor Lo puede multiplicar Porque siempre Que permanezcan En tus manos No van a pasar De ser unos cuantos Panes Y unos cuantos peces Ahora si lo pones En manos de Dios Se puede multiplicar Multiplicar Al punto Como en una ocasión También De una multiplicación De unos cuantos Panes Y unos cuantos peces Dice que sobraron Doce cestas Doce canastas De alimentos Porque así es Dios Que cuando le honramos Con lo poco Que tenemos Él lo multiplica Donde da mucho Más abundantemente De lo que podemos Pensar O pedir Hermanos Entonces Prueba Dios Prueba Dios Aún como esta viuda De su pobreza Porque dice aquí Echó todo Lo que tenía Echó todo Su sustento Hermanos Y yo no sé A cuánto le ha pasado Yo lo he sabido hacer Donde Hay una motivación Hay una necesidad Y yo sé Lo que yo tengo En la billetera Yo lo que tengo Son 40 dólares Y esos 40 dólares Me tienen que dar Hasta el viernes Que vienen Cuántos saben De lo que estoy hablando Y uno lo calcula Por día Wow 5 días 40 O sea Se está hablando Que no puedo gastar Más de 6 Así uno ha sabido Estar Todos tenemos A veces la experiencia Como yo a veces he dicho Yo he tenido la experiencia De poder prender La hornilla De mi casa En casa de gas Cuando vivía En el Caribe Prender la hornilla De gas Con billetes De 100 dólares Como también Yo me he hallado Rebuscando monedas En un gavetero Para comprar Un botellón De agua ¿Cuántos saben De lo que estoy hablando? O sea En la vida Hay momentos De abundancia Y hay momentos De escasez Pablo Sabía de eso Él dijo Yo he aprendido Díganme Yo he aprendido A vivir En abundancia Y a vivir En escasez Hermanos Es importante Que aprendamos A vivir En abundancia Y vivir En escasez Esta mujer Echó Todo su sustento Porque que fácil Es dar De lo que nos sobra Que fácil es Yo De vengar 10 mil dólares Y echar 50 dólares O yo ganar 100 dólares Y echar 75 Están conmigo Hermanos O sea El monto 75 Es menor Es Es menos En proporción A la totalidad Que uno Tiene A veces Uno es Mezquino O es generoso Solamente Cuando tengo Mucho Bueno Tengo 100 mil dólares Voy a dar Mil O sea Mil En comparación A 100 mil No son tantísimos Hermanos O sea Tenemos que ser Generosos Proporcionalmente A lo que nosotros Tenemos Dar Dar de modo Sacrificial Hermanos Es Sumamente Importante Piensen Ustedes En el episodio De David En aquella ocasión Cuando se estaba Haciendo el templo Y se estaba Recogiendo Una ofrenda Especial Para Para todo Lo que tenían Que invertirle Y meterle A ese templo Que era Diseño De Dios Proyecto De Dios Y David Estaba Empecinado En querer Ser El maestro Arquitecto Del asunto Que luego Medio Lo barajaron Y lo quitaron Porque Mucha sangre Había derramado Y demás Pero En esa labor De donación Para la causa Del templo Vino Un hombre Aparentemente Adinerado Aparentemente Bien posicionado Con Con muchos Bienes Y le Y le dice Al rey David Tome No Le trajo Muchísimos Materiales Maderas Y Materiales Para la construcción Tome Y ofrezca Mi señor El rey Lo que bien Le pareciere Mira aquí Yo tengo Le traje Bueyes Para el holocausto Le traje Trillo Los yugos Para la leña Todo esto Oh rey Araúna Lo da Al rey Luego dijo Araúna Al rey Jehová Tu Dios Te sea propicio Y el rey David Le dijo A este caballero No Si no Por precio Te lo compraré Porque no Le ofreceré Al señor Mi Dios Nada Que no Me cueste Nada Están conmigo Amados Porque a veces Es muy fácil Uno dar De lo que Otro Está aportando No, no, no A veces hay que dar De modo Sacrificial Digan conmigo Sacrificial Que podamos O sea Educarnos En esta labor De dar A Dios No por obligación No por presión Sino porque ya Forma parte De mi naturaleza De todo lo que Yo recibo Le traigo Al señor De ello Déjenme decirles Uno ve A un Abraham A un Jacob Si mal no recuerdo También En el Antiguo Testamento Antes de la ley Mosaica Y antes De que lo del Diezmo Se implementara Para con el Pueblo Que ellos Supieron Dar El concepto Diezmo Que significa Una décima Parte De sus Bienes Supieron ellos Honrar a Dios Con su Diezmo Están conmigo Amados De donde sale Eso hermanos De un corazón Agradecido Abraham Supo ser Agradecido Y quería honrar A Dios Con sus Bienes Jacob Supo ser Agradecido Y no había Una ley No había Una expectativa Religiosa Ni civil Ni mucho menos Pero era algo Que le nacía Honrar a Dios Con sus Bienes Vayámonos Un poco más Lejos Caín Y Abel Están conmigo Amados O sea Temprano Early on In the story Temprano En el vuelto Recién Creado O sea Creciendo Desarrollándose El plan De Dios O sea Allí vemos A un Caín Y Abel Hijos de Adán Y Eva Trayendo Trayendo Regalos Ofrendas Al Señor Si o no Hermanos O sea Uno trajo Los frutos De la tierra Otro trajo De los animales De su producción De animales O sea De donde sale Eso hermanos Sale De un corazón Agradecido Porque hay algo Que Dios Siembra Quiere Sembrar Lo ha sembrado En su palabra Y lo siembra Hoy Es como algunas veces La gente Quiere discutir Y obviamente No es tema Para nosotros Discutir No Que los diezmos Y las ofrendas Eso eran cosas Del antiguo testamento Es muy fácil Querer Sacudirnos De los diezmos Y las ofrendas Y decir Que eso ya no es Para el nuevo testamento Pero Pero quien ha dicho Cuidado Si en el nuevo testamento Ya no es De un diez por ciento Que estamos hablando Porque como dice La palabra de Dios Todo le pertenece Al Señor Todo lo que tenemos Proviene De Dios De hecho Entonces Diez por ciento Resulta ser O sea Realmente O sea Insignificante Si tú no puedes Hacer Con el noventa por ciento Y la bendición Del Padre Lo que tú tienes Que hacer ¿Qué te hace pensar Que con el cien por ciento Que reteniéndolo Todo Tú vas a poder Ser bendecido Y hallar Gracia En tus finanzas Están conmigo amados Entonces Es importante Que nosotros Entendamos Hermanos Que Dios Nos ha nombrado Mayordomos Que nosotros Somos Administradores Que nosotros Estamos Puestos Para emplear Para invertir Para distribuir Los bienes Las propiedades Las cosas Que Dios Permite Que nosotros Tengamos En nuestro haber Como dice Primera de crónicas 29 14 Todo Es De Dios Y de lo Recibido De tu mano Te damos Están conmigo Amados Todo Todo es De Dios Y de lo Recibido De tus Manos Te damos Cuando tú Tengas Esa revelación Mi amado Tu vida Va a cambiar Cuando tú Entiendas Que lo Que yo Tenga En este Momento Mucho O poco Y habrán Gente que podrán Decir yo siempre He tenido Poco Gloria a Dios Siempre he tenido Mucho Gloria a Dios Y otros dirán Yo he tenido Mucho He sabido Tener Mucho Y he sabido Tener Poco Gloria a Dios Sea Sea Mucho Sea Poco Sigue honrando Al Señor Porque hay bendición Hermanos Hay bendición Cuando nosotros Honramos No es posible Es como La ley De la Siembra Y la cosecha Que no lo voy a Tratar hoy Lo que uno Siembra Uno Cosecha Hermanos O sea Si usted Cosecha Poco Dice la palabra Va a cosechar Poco Si siembra Mucho Usted va a cosechar Mucho O sea Es una Ley natural De la De la vida Entonces En lo espiritual Y con respecto A sus finanzas Aplica Igual A medida Que usted Sea Generoso Desprendido Que usted Sepa Aprende Y le salga De la naturaleza De Dios Moldeada En su vida Dar De manera Suelta Sin obligación Sin presión Sino por un alto Nivel de agradecimiento Tus testimonios Van a cambiar Tú vas a comenzar A ver La mano De Dios Obrando en tu vida En un modo Distinto Yo cosecho Cien manzanas Diez manzanas Son de Dios Se le encuentran Se le encuentran Mucho Si yo cosecho 500 latas De aceite De oliva 50 latas De oliva Son del Señor Se le encuentran Mucho Hermano Yo genero Un ingreso De mil dólares Cien dólares Son del Señor Se le encuentran Mucho Mis hermanos Acabaron los amenes Gloria a Dios Pero 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 no Mi hermano O sea No debe de ser Mucho Porque es Una proporción Hermanos Es una proporción Casi simbólica Hermanos Ustedes saben Cuando uno está Comprando algo Sobre todo Yo que voy mucho A los flea markets Y thrift stores Ustedes saben Que todo lo que yo he visto Es flea market O sea O sea Cuando uno va Uno sabe Regatear Digan conmigo Regatear Nosotros a veces Pretendemos Regatear con Dios Y le decimos Que es lo mínimo Que tú coges O sea Que es Cuanto te puedo dar O sea Porque no te puedo dar Porque me gané 4000 No te puedo dar 400 este mes Que es lo mínimo Con 200 Tú te conformas Está conmigo amados No me den amén No importa Pero que le cale En el corazón O sea Porque Dios no está mirando Hermanos El monto Recuerden Está viendo El corazón Está viendo El corazón Pero el corazón Tiene que ser Un reflejo Equitativo Y justo Del monto Cuando Cuando en el libro De Malaquías Que es un pasaje Requete quemado Por nosotros Los pastores De ¿En qué te he robado? O sea Porque me han robado De los diezmos Y las ofrendas O sea Cuando uno mira Ese pasaje Usted se cree Que Dios Está peleando Porque usted Le dio Un quintal De arroz Menos Porque usted Le dio 15 manzanas Menos En un sentido Sí Por el quintal De arroz El Señor Está diciendo Esto no marcha bien This is not right O sea O sea Lo que debiste De darme Fue tal Y tú estás Reteniendo Para ti Para tu uso Para lo que sea Estás reteniendo De manera indebida Pero no es tanto Hermanos El arroz El aceite O la manzana ¿Cuántos están Conmigo hermanos? Es tu corazón El Señor Está mirando Tu corazón Es como dice Por ahí Dios come corazones O sea No hay nada Que Dios examine Más que el corazón Del ser humano Las motivaciones Detrás De todo lo que Pensamos Decimos O hacemos Cuando Cuando tú Vas al Señor Estás siendo Mezquino Duro Agarrado O sea Medido Para con Dios Porque con la misma Medida Cuando uno lee Eso uno no lo entiende Cuando dice Con la misma Medida Que midas Serás medido Eso está precedido Por la expresión De dar Y se te dará Medida buena Apretada Arremesida Y rebosante Como es Dios Que siempre rebosa Siempre va más allá De lo que tu recipiente Pueda sostener Y entonces Ahí es donde dice No Eso De De nosotros No No ser Medidos Hermanos No podemos ser Medidos Con el Señor Que podamos Nosotros Darle al Señor De una manera Liberal De una manera Gozosa Contentos Como dice la palabra De Dios No den Por obligación Si no den Con gozo Porque el dar Debe de ser Motivo De gozo Debe de Yo no sé Hay un videíto Muy famoso Lo debí de haber buscado Para verlo puesto Un tipo de ofrenda En una iglesia Y hay un hermano Moreno Ahí que va Y va bailando No sé si ustedes Lo han visto Camina a llevar Su ofrenda Y dan un salto Y cae para atrás O sea Va con muchísimo gozo Un júbilo Inmenso A dar Al Señor Hermanos Cuando tú das Ese camino De la mano Al bolsillo O sea Sacarlo Y cuando ve Que saca el billete De cincuenta El Señor Reprende al diablo Espérate Que ese no era El billete El de diez Aquí está Hamilton O sea O sea ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se mueve En tu corazón Cuando de generosidad Se trata hermanos Necesitamos Pedirle al Señor Señor Dame un corazón Generoso Voy cerrando Con estos pensamientos El Estado El gobierno Cobre impuestos ¿Sí o no? Cobre impuestos Para el sostenimiento Del Estado Del gobierno De la ciudad Todo tipo de cosas Para los empleados Públicos Para las calles Los puentes El sistema escolar Todo lo que se te puede ocurrir Que se le da uso Se cobran impuestos Un porcentaje Del trabajo Generado Por cada cabeza Para el sostenimiento Del Estado Y muchos sabemos Los que trabajamos Por nómina Que eso no pasa Por go Eso ni siquiera Se nos da a nosotros La libertad A muchos ¿No? De De recibirlo todo Y hacer el proceso De darle al Estado Lo que Lo que toca ¿Cuántos están conmigo? Sino que De una Te lo rebajan Yo siempre me he preguntado Si se lo Dejasen A cada quien Recibir Todo Su dinero Y ellos mismos Hacer sus cálculos Y entregarle Al Estado Lo que corresponde ¿Cuántos Le darían Al Estado Lo que corresponde? No nos vayamos Lejos Sabemos Recibir Generar Ingresos Por la izquierda O por debajo De la mesa Como usted lo quiera llamar Donde no pasan Por los libros Contables Inclusive hay gente Que trabajan así No me des un cheque O sea Dame los efectivos O sea Para Para no Estar en la deuda De pagarle Al Estado El concepto De los impuestos ¿No? Porque Nos negamos Darle al Estado Los impuestos Para el sostenimiento Hermano Imagínense ¿Qué tipo de sociedad Tendríamos Si no hubiese Una generación De impuestos? Yo Tengo un paréntesis Muy bueno Político De naturaleza No mandemos Tanto dinero Al exterior No porque Mandamos Una Aprovecho No No mandemos Tanto dinero Al exterior Para un sinnúmero De cosas Cuando hay Tantas necesidades Aquí Ningún país Es más generoso Que los Estados Unidos Ningún país Del mundo Es más generoso Que los Estados Unidos Siempre hemos sido Y debemos De seguir siendo Generosos Pero Hay que saber Recortar Hermanos Hay que saber También atender Los de la casa Hasta Jesús Tuvo un concepto De los de la casa Primero Tema para otro día ¿No? Hay que tener Un concepto ¿No? De los de la casa Primero Y luego pensar Y luego pensar En los demás Cierro ese paréntesis O sea Necesitamos Hermanos Necesitamos Saber Que hay que darle Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es De Dios Fíjense que Jesús En esa ocasión ¿No? Le preguntaron ¿Es lícito Dar tributo A César O no? A este imperio romano Aquí impuesto Que de por sí Tenían quizás Unas tasas De impuesto Elevada Ahogantes O sea Es lícito Jesús Conociendo La malicia De ellos ¿No? Porque sabía Que si Decía Que no Era un problema O sea Le dice ¿Por qué me tientan Hipócritas? Muéstrenme La moneda Del tributo Y se la presentaron Un denario Entonces Él dijo ¿De quién es esta imagen Y la inscripción? Le dijeron De César Y les dijo Dad pues A César Lo que es de César Y denle a Dios Lo que es De Dios Y fíjense Que Que el Señor Nunca estuvo En contra De los impuestos Nunca estuvo En contra De los diezmos Inclusive ¿No? Cuando había La conversación De los diezmos Él no Él no criticaba El diezmo Él criticaba Las actitudes Del corazón Las intenciones Del corazón Inclusive En una ocasión Él dijo O sea Hagan eso Sin dejar De hacer Aquello Y sin dejar De hacer Aquello Era refiriéndose A los diezmos De la época O sea La expresión De generosidad La expresión De honrar A Dios Con nuestros Bienes Y nuestra Expresión De ser Generoso Con el Necesitado Hermanos Debe de ser Algo Que adorne Nuestras vidas Que no debe De ser No debe De ser Algo Si quiero Si puedo Si me da Déjame Cero mata cero Déjame ver Si el presupuesto Da Porque si no Para el mes que viene No hermanos O sea Yo les he dicho En otras ocasiones Que yo tenía un amigo En la iglesia Que él Cuando cobraban En tiempos Donde no hacían Depósito directo Una cuenta Sino que Le daban El efectivo A cada quien O tenía que ir Con un cheque A cambiarlo Lo que sea Él dice que De todos los billetes Que le daban Él sacaba su diezmo Pero sacaba Los mejores billetes Para dárselo Al Señor Y llevaba en un sobre Su diezmo Con los mejores billetes Que a veces uno Ha sabido En esa época Coger los billetes Más Más estropajados Y más Debaratados Él decía No, no, no Yo le quiero dar A Dios Lo mejor Incluyendo La calidad Del billete Del diezmo Que yo dé No le voy a dar Las palabras Los billetes Más hediondos Y más doblados Y más Más sucios Y estrujados Le voy a dar Los más crispy Los más Los más coloridos Los de mejor estado Hermanos Es un asunto Del corazón Pidámosle al Señor Hermanos Que nos dé En este Dos mil Veintitrés Un corazón Generoso Siempre hemos orado Siempre hemos dicho De esta iglesia Que esta es una iglesia Generosa Que nunca ha habido Una necesidad Sea de nosotros O de alguien O de un país O lo que sea Que esta iglesia No haya sabido Responder a esa necesidad Siempre Ese es el testimonio Esta iglesia Iglesia Victoria Es una iglesia Generosa Que sabe dar Con liberalidad Mi llamado es ¿No? Crezcamos En nuestra generosidad Porque si crecemos En nuestra generosidad Hermanos Eso va Eso va Redundar Para una bendición Y un provecho De tu vida No solamente De la iglesia Que también Será una bendición Para la iglesia Y para las demás Y para las demás Vidas Pero para ti Hermanos Cuando tú logres Vivir una vida Generosa Tú vas a ver La bendición De Dios Sobre tu vida Como nunca Antes ¿Cuántos dicen Amén? Hermanos Cierro con estas Palabras Con mi iglesia Estamos Ya en julio Tenemos contrato Hasta febrero En febrero Yo sé Que el nuevo contrato Va a implicar Alzas nuevas En las tarifas Y lo demás Puedo decirles Abiertamente Que hasta el momento Estamos O sea Al ras O sea Entramos Con un monto Ahorrado Para los fines De la mudanza O sea Y estamos O sea Que le hemos tenido Que morder un poco Pero estamos Al ras Hasta hoy Ha cubierto O sea La sábana Hasta el pecho Si tuviéramos Que cubrirnos La cabeza Los pies Se nos van a salir Por debajo O sea Y no digo esto Para decir Bueno Pero lo que necesitamos Son Un par de Mil dólares más No, 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 no O sea Porque Porque ojalá Lo que entrase Fuera 25 mil dólares más Ustedes saben Lo que una iglesia local Pudiera hacer O sea Estuviéramos Seriamente No Pensando En Dónde nos vamos A mudar Para evitar Tener que montar Y desmontar Todos los domingos Están conmigo Amados Si 100 personas Que generen Un promedio De ingreso Mensual De 3 mil dólares De 3 mil dólares Vamos a decir Dan Su diezmo Como es Hagan usted La matemática Al mes Cuanto Eso representa 30 mil dólares Si o no 30 mil dólares O sea 30 mil dólares Está muy lejos De los 10 mil 500 Más o menos Que hemos promediado Desde febrero Hasta acá Por darle números Que aquí No escondemos números Ni mucho menos Y me excusan Los que estén Nuevo aquí Por favor Créanme La semana que viene Estaremos hablando De Jesús La cruz Y demás O sea Esto es un In-house Conversation Esto es una Conversación de casa Que la tenemos Como mucho Dos veces al año Y si por mí Fuera fuera Una vez al año O sea Los que me conocen Saben Lo incómodo Yo no sé Cómo yo no he sudado Más aquí Hablando de este tema Porque es un tema Que a mí me pone Sumamente incómodo Hablar de las finanzas Y no lo digo Porque tenga necesidad No lo diga Porque la iglesia Tenga necesidad Vuelvo y digo Hasta ahora Nos hemos arropado Justo Danos hoy Nuestro pan De cada día El Señor nos ha dado El pan De cada día Ahora si pusiese Una ensaladita Si pusiese Unos pancitos Si pusiera Un canada drive Nadie Se va a poner Guapo Porque imagínense Lo que pudiésemos Hacer Si nuestras finanzas Crecen Primero A beneficio Tuyo Y segundo A beneficio De la iglesia Lo que pudiera Representar Para nosotros Cubrir un presupuesto De equipos Que eventualmente Tendremos que cubrir Para cubrir El depósito Y la mensualidad De un local Que va a ser Más caro Que lo que estamos Pagando En este cine ¿Cuántos están conmigo? O sea Un local Va a representar Más del doble De lo que estamos Pagando aquí En el cine Y con las entradas Actuales Estamos presos A acomodarnos A lo que ellos Nos cobren aquí Al menos que el Señor Nos abra el mar rojo Y yo entiendo Que una de las maneras En que Él nos puede Proveer Y sorprender Es Activando nuestra Generosidad Vuelvo y digo Para el provecho Y para el provecho De tu familia De fe Si tú eres De esta casa De adoración Si tú has hecho De Iglesia Victoria Tu casa de adoración Siéntete ¿No? En el compromiso De decir I'm going to up my game Yo voy a elevar Mi juego Voy a elevar Mi aporte Mi honra A Dios Y mi generosidad En sentido general Y voy a confiar ¿No? En que el Señor Me va a bendecir De un modo Extraordinario En algún otro momento Porque ya les dije Que solamente Tocamos este tema Dos veces al día Quizás Más para adelante Cuando estemos Cerrando el año Y entrando A épocas de decisión De contrato Y que vamos a hacer Hablaremos otra vez Un tema parecido A este Y vamos a ver Si podemos tener Testimonios De lo que el Señor Ha hecho Desde julio del 2023 A noviembre O diciembre Cuando volvamos A hablar de este tema Lo que el Señor Ha hecho En nosotros Y a través de nosotros Como fruto De que yo me atreví A confiarle al Señor Con mis finanzas Con mi economía Con mis ingresos Y que he sabido Y que he sabido Desarrollar Un corazón Generoso Como lo es El de Él Cuantos dicen Amén Así que hermanos Cierro Con ese pensamiento Doy gracias Doy gracias Papá Y si Él es generoso Nosotros queremos serlo También Cuantos dicen Amén Estemos de pie Amados Últimos de pie Gracias.